Buenos días, hoy se me han pegado las sábanas, así que en lugar de tomarme el café tranquilita en casa no he cambiado, café en mano y a dar un paseo. Buenos días, bueno, hoy me toca un poquito de clase, son como las 12 y estoy a punto de empezar una clase aquí online en casa, así que creo que tengo clase hoy hasta las 5. Esto soy yo, antes de grabar, siempre me cuesta mucho arrancar y me paso un rato pues haciendo esto. Bueno, ya que esto que hay aquí y me queda un poquito de batería, porque yo en las baterías me quedo los focos, ya los he probado 3 veces y me encantan, así que nada. Son estos de aquí, y vale. Tengo dos. Buenos días, es sábado por la mañana y no he grabado casi en toda la semana, pero bueno, hoy va a ser un día completito, así que vamos ya, primero de todo, a la peluquería. Bueno, es bastante más tarde y ya, bueno, como podéis ver he ido a la pelu, siempre que voy a la pelu, pido que me alicen el pelo porque yo sola no me lo hago, pereza máxima, así que nada. Y ahora es un poquito más tarde, ya son las 7 de la tarde y voy a decorar cupcakes, así que os enseño porque voy a intentar decorarlos, no sé, navidad, no sé, he hecho buttercream verde y buttercream roja, a ver qué sale. Aquí tengo las cupcakes, son básicamente de chocolate estilo Nutella y nada, he cogido una receta de internet, nada del otro mundo, y luego aquí tengo preparado pues diferentes cositas de estas, no sé, va a ser la primera vez que pruebo todas estas, tengo un montón más, pero me he decidido en probar solo estas y a ver cuál me gusta más. Y luego tengo esto, buttercream, básicamente mantequilla y azúcar y colorante. Y también tengo esto de aquí, no sé si lo voy a usar, pero bueno, lo he visto en el supermercado y digo, pues vamos a probar. Creo que lo primero que voy a hacer va a ser probarlos todos, a ver cuál me gusta más y luego probar en los cupcakes, así que... ¡Uh! Vale. No sé cuál coger, creo que voy a coger este, el que acabo de hacer. Estos ni los voy a probar, porque si no me voy a quedar sin buttercream. Bueno, definitivamente no soy profesional. Son para unas amigas, así que espero que no me juzguen mucho. Bueno, voy a probar con el segundo que he hecho, ya que he hecho unas cuantas con este. No, no, no. Creo que he fundido la mantequilla con las manos. Voy a coger esta que está un poco rara y como de aquí va a salir un poco de verde y un poco de rojo, pues voy a intentar hacer algo. Bueno, y ahora lo que voy a hacer va a ser como... Bueno, aún me queda un poco de rojo, pues voy a poner un poquito del rojo encima y supongo que va a disimular un poquito. Y esta... Pues... Bueno, tengo todas estas decoradas. Aún me quedan unas cuantas. En esas voy a poner un poco de Nutella, buttercream de Nutella. Y en estas voy a poner en algunas de ellas alguna decoración con esto. Así lo voy a dejar. Bueno, nada. Nada. He jugado un poquito. Y nada, ahora toca cambiarme. Y ir al acero. Y bueno, nada de alguna vez các de Gos grandki. Y nada. Real Subtítulos. 422 Yo. 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 Y. Yo. Yo.